El 85% de los humedales, de la superficie de humedales se ha perdido, el 75% de superficie en la tierra está significativamente alterada y producto del cambio climático, de otras amenazas como la contaminación, especies invasoras, explotación directa de recursos, cambios de uso de suelo y mar y en los últimos dos años esos factores de cambio no han disminuido notablemente, entonces yo creo que las cifras sin duda han ido aumentando en el tiempo. Tras de todas estas grandes amenazas está detrás la acción humana, los valores, patrones de consumo y de producción, modelos económicos, en el fondo es esta sociedad que está generando todas estas amenazas y por lo tanto para poder detenerlas tenemos que cuestionarnos el modelo, cómo nos comportamos los seres humanos, cómo funcionamos como sociedad, cómo tomamos decisiones, entonces en ese sentido yo pienso que las medidas más urgentes sin duda tienen que ir en la línea de adoptar políticas públicas, normativas que nos ayude a promover y fortalecer las acciones de conservación y restauración que se están llevando a cabo, aumentar los recursos y el financiamiento para que eso ocurra y se acelere. Gracias. 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 Gracias.